Yo no soy el dolor, tu vida, la dolor y las pruebas de tu mente Tuya, suya, no hay vida Quiero pensar que la herida no puedo más Tuya, suya, la mentira Parece una crucería que todo está Y yo mucho más de lo que jamás me voy a pensar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!